La pienso establo en Atlanta, esa yegua colorada Se asomaba por la puerta con sus orejas paradas Tenía una raya de blanco en la frente bien pintada En el norte están jugando, representan a su gente La cuadra los michoacanos en Apatzinga y Uruapa El doce que jugó en el traje, en cuatro oles fue a vencer Que la tablita a las otras la yegua traía con que Ya lleva siete carreras en abiertas con tapados De cuadra San Juan primero, una yegua le aventaron La dejó a medio camino, desde que se la soltaron ¡Oh, oh, oh, oh!